Y vamos a conversar con Priscila Araneda, administradora de Hacienda Campo Lindo. Priscila, muchas gracias por recibirnos y cuéntanos un poquito, queremos saber de qué se trata esto. Vamos a ir pronto a recorrer varios lugares que ustedes ya tienen habilitados, pero cuéntanos ahora aquí en el local mismo, cuéntanos quiénes son, qué es lo que hacen y cómo funciona esto. Ya, mira, te cuento. Mi nombre, como decís, es Priscila Araneda. Estamos ahora a cargo de esta concesión del casino de lo que es el Acero Sur, que se llama este sector de Campo Lindo. Tomamos la concesión de este casino y aquí, como ven, hacemos eventos. Muchos eventos, los que son cumpleaños y quieren venir a hacer matrimonios. Estamos con mates criollos, estamos con harto de lo que son eventos. Tenemos acá nuestro sector, donde hacemos cóctel, tenemos nuestros montajes de mesa, donde hacemos coffee. También en estos sectores hacemos el tema de los buffets, ya, que se montan. Tenemos el tema de buffets, igual para los eventos, que es súper cotizado, que le gusta a la gente porque pueden comer lo que quieran, pueden repetirse las veces que quieran. Tenemos postres, tenemos lo que es platos principales, proteínas, guarniciones y todo eso. Acá, el sector de acá, donde tenemos todos nuestros mesones de montaje de buffets. Tenemos, igual, acá todas nuestras mesas de atención. Y el sector de allá, también, donde montamos todos los que son nuestros platos fríos y nuestras proteínas de lo que es también el buffet. Priscila, coméntanos, ¿cómo funciona usted el día de hoy? ¿Los fines de semana? ¿Todos los días? ¿En qué horario? ¿Cómo funciona eso un poquito? Ya, bueno, como te comentaba, nosotros somos un centro de eventos que estamos funcionando todos los fines de semana. Ya, todos los fines de semana, como te comentaba, lo que es el cumpleaños y todo eso, que hoy en día está súper cotizado el tema de los eventos de matrimonio, cumpleaños y todas esas cosas. Y también, si viene gente, si quiere almorzar, cuando nosotros estamos en momentos de evento no hay problema. Se atiende a la gente, tenemos carta, menudo del día, así que no hay problema. Igual se puede hacer atención mientras estamos con nuestros eventos, celebrando y comiendo rico. Tenemos claro el funcionamiento. Trabaja los fines de semana, ¿cierto? Por el momento pueden venir cualquiera, la familia entera a disfrutar de los ricos almuerzos, de los eventos que ustedes hacen, del buffet también, que bien tienen los fines de semana. Pero muéstranos un poco más, ¿qué más podemos ofrecerle a la gente y a la familia de la región? Mira, ahora vamos a ir a ver abajo el sector de tinajas, ¿ya? Y también la parte de los departamentos, donde también tienen su sector de tinajas privado. Y luego vamos a ir a ver lo que es el sector de piscina, sector de áreas verdes. Y vamos a también ir a caminar al bosque de secuella, para que puedan ir a ver ese lindo sector. Mira, aquí nos encontramos en el sector de las tinajas, ya es un lugar donde estamos habilitando distintos sectores. Van a ver alrededor de 10 tinajas. Aquí, como pueden ver por sector, todas separadas e individuales. Donde la idea es poder que venga la gente a compartir y pasar un rato agradable. Y si la gente quiere venir por una hora, por dos horas, ahí va a depender de lo que ellos quieran, poder ocupar el sector de tinajas, ¿ya? Bueno, aquí, como ven, cada sector aquí tiene su terracita, hasta la tinaja. Tenemos cada tinaja con su vestidor, mesita, si quieren comer algo. Así que esa es la idea y estamos en proceso de construcción todavía. Están trabajando para poder ya la temporada abrir este lindo sector. ¿Cuántas más o menos se espera tener disponible aquí para la gente, para la familia? Mira, alrededor de 10 tinajas van a ver aquí en este sector completo, separada con su sitio privado. Impecable. ¿Y esto tienen ya alguna fecha, por ejemplo, para iniciar? Noviembre, diciembre, septiembre. Sí, mira, lo que pasa es que se supone que teníamos una fecha más próxima, pero con este tema de las lluvias y con todo el tema del clima, se ha hecho más difícil el avance, pero esperamos, claro, ya tenerlo en noviembre, diciembre, ya estar listo, instalado con esto. ¿Por aquí va a ser la entrada? ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, sí, la idea es, claro, esta es la entrada, como te comentaba, temporada ya más de verano, porque hoy en invierno los autos suben directo arriba, pero ya queremos habilitar esta entrada, que igual es una escalera súper rústica, y poder arreglar este acceso para que la gente estacione y puedan subir por este lindo sendero hacia el restaurante, arriba. Claro, aquí en el verano esto es espectacular, la familia, la gente, las parejas caminando por aquí, va a quedar súper lindo esto. Sí, sí, de hecho es un lugar súper, como te decía, rústico, que es una entrada muy linda, es una escalera que si te das cuenta está hecha súper artesanal, entonces la idea es poder arreglarla y que quede bien bonito para que la entrada sea muy linda hacia los sectores de arriba, donde la encontramos con la piscina, el local. Comentémosle a nuestra gente cuánto tiempo llevan ustedes acá, cómo ha sido todo hasta el momento y lo que esperan para esta temporada también. Sí, bueno, nosotros empezamos ahora la temporada de verano, en febrero, y la idea es, bueno, va a ser ahora el invierno, y ahora como ya la temporada de verano se viene más fuerte, estamos full con el tema de los paseos de curso, porque de ahí vamos a ir a ver más rápido la piscina, y la idea es que se ocupen las zonas de picnic, se ocupe el casino con alimentación, la piscina, y todo lo que son los sectores de acá, los senderos también, todo lo que es la parte natural, súper bonita. Entonces ahora en invierno, o sea en verano, full con eso, full con el tema de los eventos, paseos de curso y todo eso para que aprovechen harto el tema natural. Mira, viste, acá tenemos el sector de las tinajas, que en este sector, estas tinajas son para los departamentos, y son tinajas para dos personas, en diferencia con la que estaba abajo, que eran para seis personas o cuatro personas, estas son tinajas individuales, ya, son tinajas para dos. Entonces estas tinajas van a estar habilitadas para los departamentos, acá tenemos cuatro departamentos, los cuales son para seis personas cada uno, así que igual están en mantención por el momento, y ya para la temporada van a estar listos. Llegamos a otro sector ahora, Priscila, coméntanos un poquito, esto es como un poquito más familiar para los floridanos y también tal vez para la gente de los penquistas. Sí, de hecho, es súper famosa la piscina, campaniendo en realidad por el tema de los paseos de curso, como dices tú, familiar. Bueno, aquí tenemos, estamos en el sector de las piscinas, esta piscina tiene capacidad para 400 personas, y aquí generalmente, como hablábamos, en temas de los paseos de curso lo ocupan harto. Y igual, en temporada de verano, toda la gente que viene a disfrutar un rato de la piscina, y es grande, así que tiene harta capacidad. Acá tenemos los sectores de áreas verdes, y hacia arriba tenemos igual un sector de fuego. Y hay otra piscina igual, que es una piscina de niños, más chiquitita, una piscina muy bajita. Así que igual, como esta es grande, no hay problema para los pequeñitos. Priscila, hace un momento, fuera de cámara, me comentabas que este es como uno de los lugares bonitos, y que también hay que aprovechar el próximo verano, con las familias que lleguen a Hacienda Campolindo. Sí, exacto, mira, aquí nos encontramos en el bosque de secuoya, que es la secuoya, este árbol hermoso. Entonces, si te das cuenta, aquí está lleno de este árbol de secuoya, y como te contaba, la historia es muy linda, porque es un árbol que plantaron acá hace muchos años, y claro, plantaron uno, y ahora está este bosque hermoso, es un árbol que su corteza es muy especial, es un árbol que no se quema, ¿ya? Entonces, es muy lindo, la historia es muy linda, y aquí tenemos el privilegio de tener un bosque, un bosque de secuoya donde, claro, como un espacio familiar para los niños, para poder que vengan a disfrutar y apreciar la naturaleza en todo su esplendor. Digamos que es como único en la región, ¿cierto? Sí, de hecho, este árbol está solamente acá, ¿ya? Entonces, claro, tener el privilegio de tener un bosquecito es maravilloso, y el lugar es lindo, para los niños les encanta, para venir a jugar. En el verano se agradece una sombra tan rica como esta. Sí, de hecho, aquí hay mucha sombra, para poder jugar, los niños caminar, explorar, que les gusta hacer esas cosas, así que nada, maravilloso. Y esto queda a pocos metros también del local físico. Sí, sí, estamos a poquitos metros, de hecho, un minuto caminando llegamos acá. Vicina, bueno, agradecer, ¿cierto?, la disposición de ustedes para mostrar este emprendimiento a toda la región, a todo el país en realidad, y, bueno, dejar los micrófonos, la cámara también, para que tú puedas invitar a todas las familias de la región que puedan visitarlo a ustedes próximamente, que puedan y que quieran venir acá, ¿cierto?, a Hacienda Campolindo, a conocer este hermoso lugar. Sí, bueno, dejarlos a todos invitados para que nos vengan a ver, y como dices tú, apoyar los emprendimientos, y apoyar nuestra pyme que estamos aquí empezando, y la idea es que vengan, nos visiten, vengan a disfrutar y pasarla bien, con nuestra comida, nuestro entorno natural, la piscina, todos los que son como veíamos en las tinajas, y, bueno, también dejar los invitados para ahora las fiestas patrias, que vamos a tener también eventos 18, 19, 20, para que vengan con los niños, con la familia, a pasar un rato muy agradable con juegos, comida tradicional, vamos a tener conjuntos folclóricos y todo, así que los dejamos totalmente invitados y nos vemos. ¡Chao!